Este miércoles de trabajo está entrando en su recta final y a las 7 de la tarde el compromiso de todos los días. Un último repaso por alguno de los temas centrales de hoy. Kicillof anunciaría mañana el aumento de sueldo a la policía bonaerense. Así lo adelantó la ministra de Gobierno Provincial, María Teresa García. La funcionaria dijo que el reclamo es legítimo, ya que las fuerzas de seguridad venían muy castigadas de los cuatro años del gobierno anterior. La protesta de la bonaerense se replicó en siete provincias. En simultáneo con Buenos Aires, efectivos retirados y en actividad reclamaron aumentos en Misiones, en La Rioja, Chaco, Jujuy, Río Negro, Chubut y Santa Fe. En el caso de Misiones, la policía local llegó a un acuerdo récord con incrementos de entre 16.000 y 22.000 pesos para agentes y comisarios. En un acto en Quilmes, Alberto Fernández dijo que los problemas se resuelven frontalmente y no escondidos en patrulleros tocando sirenas. El ATP5 beneficiará en un 99% a Pymes. Son cerca de 134.000 las empresas que recibirán el pago parcial del salario correspondiente al mes de agosto. En esta nueva etapa, el programa alcanzará a un total de 1,4 millones de trabajadores de todo el país. Autorizan el uso de un test olfativo del INTI para la lucha contra la pandemia. Se trata del Olfatest, un método rápido que permite reconocer el síntoma mediante el uso de seis esencias. De acuerdo con sus desarrolladores, con cada kit podrían evaluarse entre 500 y 1.000 personas y será distribuido en empresas, centros sanitarios y comercios que se encuentren prestando servicio durante el aislamiento. Merlo, nuevo convenio para la construcción de viviendas. Fue firmado por el Intendente Gustavo Menéndez y la Secretaria de Integración Socio-Urbana de la Nación, Fernanda Minio. El acta destina una parte del predio ubicado entre las avenidas Balbín, Bicentenario y Argentina como parte del proyecto de urbanización del programa Lotear que beneficiará a 1.500 familias.